Como pecho, como hacia atrás, cuerpo derecho. Vamos a comenzar a visualizar nuestros canales de luz. Nuestro ser interno. Vamos a sentir una conexión muy especial con la madre tierra. Sentimos la parte inferior, cadera, coxis, como que conecta en un canal descendente con la madre tierra. Y busca el centro mismo de la madre tierra. Y del corazón hacia arriba, los canales ascendentes que nos unen al universo, al divino Padre Dios celestial, altísimo, con el producto interno de lo masculino femenino, en el ser yo soy el que yo soy en cada uno de nosotros. En la luz, en el brillo y en el pendor del ser se va haciendo presente. Voy a guiar previamente antes unos pasos. No todos lo saben, la mayoría sí. Todos tenemos siete chakras conocidos. Desde lo que es el coxis al corona. Y encima de la cabeza, vamos a poner unos 5 o 10 centímetros, hay un octavo chakra. Ese chakra es un centro de energía que separa y a la vez une la conexión con el cielo y la tierra, con lo supremo, lo superior y lo inferior, en todos sus aspectos. A la vez es el vínculo de conexión con los mundos superiores, con los guías espirituales, con el mundo akashico, con el yo superior. Entonces, vamos a hacer esto, inspirando y expirando. Vamos llevando las manos hacia arriba, físicas, encima de la cabeza, enfrentadas a unos 10 centímetros. Y voy a sentir ese octavo chakra, ese centro de energía. Simplemente, en mi ser interno, en el Padre, Madre, Dios en mí, estoy pidiendo y ordenando en mi espíritu la generación ahora de luz necesaria, en ese octavo chakra, para que se ilumine y comience a abrirse esa interconexión espiritual divina. Siento esa fuerza, siento ese poder, esa pureza. Y pido la guía suprema a los mundos supremos, a los seres superiores maestros, a mi yo superior ahora, para que todo mi cuerpo, mis cuerpos, sean limpiados, liberados y purificados. Y voy a sentir ahora, ese octavo chakra, que separa más las manos y se abren como un manto de luz. Vamos a ver como un manto de luz divino, que va a inundar el cuerpo y los cuerpos por dentro y por fuera, limpiando, liberando y purificándolo, antes de comenzar. Vamos a bajar las manos por los costados del cuerpo, por los costados, las palmas hacia abajo, sintiendo que traspasa todo el cuerpo físico, por dentro y por fuera, ya le separamos las manos para que abarque y sentimos como compenetra e interpenetra. Esto lo hacemos mínimamente tres veces. Limpiando, iluminando, liberando, purificando. Vamos a introducir el cambio energético. Esto es un trabajo diario que hay que hacer para limpiar nuestras energías y prepararnos para la sintonización, para la generación espiritual, poder parar. Todos los días. Y más de una vez por día. Ideal a la mañana, a la noche. Tres veces mínimamente. Luego de las tres veces mínimas. Una mano delante, otra atrás y bajo. Por el frente y por atrás. Limpiando los cuerpos también de esa manera. También por tres veces mínimamente. No importa hasta dónde lleguen. Con la intención y la energía llegan a todos lados. Tratando hacia el movimiento físico lo mejor que pueda. Si queremos completar alguna más general, hacemos la mano desde el octavo chakra, enfrentadas. Hay que ayudar a corregir, por favor. Bajan enfrentadas. Sientan el pasaje de energía. La mano baja en derechas, enfrentadas. Quisieramente, ¿qué diríamos? Me estoy bañando la luz, me estoy llenando la luz del Espíritu Santo. Del fuego del Espíritu Santo. Bien. Cuando estimo aquí suficientes palmas, hacia arriba suban las piernas. Desde ese lugar, ahora voy a conectar con algo llamado el yo superior. Vamos a hacer todo de esta manera. Ese yo superior es la parte absoluta, ya iluminada, realizada, ascendida, nosotros mismos en plano superior y conectada a nosotros. Lo podemos ver como si fuera muchos, muchos metros de altura. Como un duplo nuestro totalmente brillante, iluminado. En esa conexión, en esa conciencia, a mi yo superior, le digo ahora, mientras me sigo relajando, centrado y viendo alrededor, como en el interior nuestro, en nuestro corazón, una potente luz blanca que va creciendo. Observamos luminosamente, creativamente, al yo superior. Como esa parte suprema divina que a la vez somos nosotros, lleno de luz, de potestad y de majestad. Como realmente somos, dioses en conciencia de ser espíritu cuando nos realizamos y despertamos en Dios. Lleno de belleza, de poder, de sabiduría, de perfección, lo contemplo y reconozco que soy yo mismo en quien realmente yo soy más allá de toda creencia y más allá de toda carencia. me uno a él, me uno a ello. Es la versión perfecta, sublime de mi realidad suprema y a quien yo soy. Contemplo soy yo superior y me relaciono e interrelaciono ahora con esa luz y me uno de tal manera que prometo y pacto en espíritu hacerlo ahora y de aquí en adelante en mi vida. Estoy creando un lazo de amor definitivo con mi parte más divina, con mi yo superior, la sabiduría y el poder absoluto. Internamente reafirmo que esto será así y se manifestará en mí y a mi alrededor y en cada ámbito de mi vida, de mi existencia iluminando, abrazando y envolviendo todo en luz, a todos en luz, esto es en mi presencia y esto es y será a cada paso de mi vida. Me lleno de esa fortaleza, de esa libertad y me uno también para que llene mi laringio, mi garganta, para que tome potestad en la palabra, para que hable palabra de luz, creativa, positiva y así también llega a mis ojos esa luz, para que lave lo que he mirado, lo que estoy mirando y divinice mi mirar. Así también dos esferas de luz a mis oídos, para que limpien mi oír en lo que he oído y estoy oyendo, para permitirme oír como así ver, para poder accionar desde los planos de trascendencia, de sublime presencia de Dios en mi interior, en mi ser y desde mi vida hacia la vida toda. Ahora voy a decir, voy a tener tal vez mi primer contacto y si lo tuve, profundización con mi yo superior. Digo, yo superior, desciende, hazte presente ahora frente a mí, desciende, desciende, decido y me entrego a unirme, a integrarme, a fusionarme, yo superior, ahora frente a mí. Vean ahora, sientan el calor en aumento, como está, sientan la presencia luminosa, yo superior frente a ustedes. Entonces, ahora, con el cuerpo derecho, por favor, no se caigan, no se duerman, elevo las manos físicas delante como un tanto debajo de los hombros, con las palmas extendidas hacia adelante, hacia adelante, palmas hacia arriba apuntando al techo, altura de los hombros. Ahora digo, yo superior, conecta tus manos en mis manos ahora, recibo, hazme sentir tu presencia ahora, y que en tu presencia, que es a la vez quien yo soy, yo superior, nos unamos ahora en Dios, en la profundidad de la divinidad, para que sellemos este pacto místico, espiritual de unión y difusión por lo divino, en lo cual yo soy, yo superior, que el pacto divino, que un día, espiritual y proféticamente, selló Abraham, selló Boisés, realizó en sí mismo Cristo, y otros seres iluminados, se esté sellando en mí, y está recibiendo la majestad, la sabiduría, el discernimiento, la luz y la potestad divina, de ser espíritu, conciencia y verdad, quien yo soy, Padre en mí yo soy, que se haga, y se es el pacto sagrado, hasta que halle, y me permite encontrar, la completud de vida verdadera, recibir la plenitud de la heredad prometida, como hijo e hija de Dios, en el reinado perfecto de la luz, yo soy, y hasta que abra, la puerta maravillosa y trascendente, que abrió Cristo Jesús, en este pacto, deseo sagrado, Padre en mí yo soy, a través de mi yo superior, lo recibo, lo sé yo, abro la luz de esa iluminación ahora en mí, para que en mí desde mí, suceda desde ahora, para así iluminarme, para así iluminar, para así bendecirme, para así bendecir, un tiempo más, y decimos, nos abrimos, yo superior, tienes algo que decirme, que transmitirme, estoy abierto a recibirlo, a verlo, a sentirlo, a escucharlo, el que quiere mantener un tiempo más, el que no baja despacito, sobre las piernas, y queda en la comunicación, sienta en el canal espiritual, más abierto expandido, y al yo superior, o sea, la divinidad que son, que nos está esperando, esa realización, que ahora, nos habla a través, a través de nuestra mente, en los pensamientos, los pensados, en esa palabra, que yo nunca hubiera articulado, llega a los espacios, de mi mente, una imagen, un símbolo, todo, todo es mensaje, pero innegable, la luz de libertad, de liberación, y de sanidad, que está sucediendo, y recibiendo ahora, es grande, es regeneradora, es potente, es iluminadora, la tomo, la recibo, la acepto, la magnifico, y me identifico, pues, eso es, y mucho más, lo que en verdad, y el espíritu, en humanidad, divinidad, yo soy. Me doy un tiempo, para esa comunicación, confío, imágenes, símbolos, tanto tiempo, nos ha hablado, en nuestra mente, el ego, y nadie dudaba, todos hacemos caso, omiso, cuantas veces, los aspectos, bajo, oscuro, anticrístico, nadie dudaba, pero el ego, la parte oscura, a veces te lleva a dudar, cuando la luz, quiere hablarte, cuando es la naturalidad, que todos los hijos, hijas de Dios, escuchen a su padre, me permito, en la unión del yo superior, de recibir la palabra que guía, la palabra que orienta, la palabra que ilumina, y tal vez, porque no para alguien, para algunos, la palabra de oración, o la palabra profética, y a alguien puedes poner, no un me duele esto, sino una ansiedad del alma espiritual, y entrar en comunión, para recibir esa energía, en complemento lo necesita, pero también la palabra que guía y orienta, me doy un tiempo, puedes ponerlo, recibo, estoy presente, consciente, abierto, para la escucha suprema, a la escucha superior, y, yo superior, padre en mí yo soy, revelate, muéstame, revelate, me rindo, a esta mi talonesa, yo soy, en el vínculo, divino y eterno, con el yo superior, en el vacío de mí mismo, y la ausencia del yo, ocurre la luz y la guía, del yo soy, y ahí está el yo superior, y ahí está presente la comunicación, me rindo, me vacío, y la llenura de la verdad, del espíritu, de la guía, del todo, inevitablemente ahora sucede, sienta la potestad, sienta la presencia, sienta la sanidad, sienta la sensación, a todo fue dado, recibido y entregado, queden un tiempo más, en comunión con el yo superior, ahora, por último, yo voy a repetir, a mi yo superior, a la vida, al universo existencia, a Dios en mí, yo soy, voy a repetir, una oración, que ustedes, van a afirmar, con poder, y también a repetir, con actitud, no me digan, poder, presencia, espíritu, yo soy, repito, repiten, yo superior, yo superior, envíame ahora seres de luz, envíame ahora seres de luz, que cuiden mi cuerpo físico y mi espíritu, que cuiden mi cuerpo físico y mi espíritu, y me eleven, y me eleven, y me eleven, y me eleven ahora, y me eleven ahora, cada día, cada día, a espacios superiores de luz para que me den ahora protección sabiduría y sanación divina a todo mi cuerpo y a todas las dimensiones espirituales de estos cuerpos ahora se reprogramen en positivo mis células cierren todas y cada una de las puertas dimensionales negativas que se hayan abierto hasta este momento yo nombre de pecido fecha de nacimiento y de todo mi ser y de todo mi ser corto rompo cancelo corto rompo cancelo y elimino todo compromiso y elimino todo compromiso que haya establecido que haya establecido con la oscuridad con la oscuridad y me comprometo infinitamente y me comprometo infinitamente ahora con la divinidad ahora con la divinidad también corto rompo cancelo también corto rompo cancelo y elimino toda atadura del alma y elimino toda atadura del alma que haya hecho y permitido que haya hecho y permitido terminantemente desde mi ser terminantemente desde mi ser ahora hacia alguna otra atadura ahora hacia alguna otra atadura que interfiera que interfiera con mi alma con mi alma toda atadura negativa toda atadura negativa ahora todo esto ahora todo esto en todo mi cuerpo en todas mis energías en todas mis energías en todo mi enrejado cósmico en todo mi enrejado cósmico en todo mi entramado de calibración en todas mis existencias, en toda mi infinitud, en toda mi eternidad, en todos mis niveles de conciencia, en mi ADN, cromosomas, memoria celular, de manera consciente e inconsciente, y desde el equilibrio, el amor, en la luz del Padre, Padre Altísimo, Amén, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, se ha cumplido, se ha cumplido, ha sido hecho, ha sido hecho, hecho está, hecho está, gracias Padre, gracias Padre, En resurrección y vida Así yo soy Así yo soy Quedamos Simplemente levamos las manos Comiéndolas En oración Dando gracias A la integración divina A la resurrección de vida yo soy Hoy, ahora y siempre En mí y de mi vida hacia todos Y hacia todos Yo soy, que ha cumplido Y hecho está Gracias, gracias Gracias Tres inspiraciones profundas Despacito, sin apuros Movimientos lentos Vamos a ir retornando en Gensita Va adelante un poco en el cuerpo Para que las energías altas que movimos Vayan circulando Gracias Gracias, amado Gracias Gracias